La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Mi vida entera junto a ti Te voy a amar Y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor si me di Quiero vivir la vida entera Junto a ti Es poco decir Que en un beso tuyo Siempre encuentro mi paz